Amo a los pájaros perdidos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Y me muevo los recuerdos Las horas jóvenes que di Y desde el mar ya la falta más hecha de cosas Que han me perdido Todo fue un sueño, un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo como el tiempo Que los espejos me no pueden reflejar Después busqué encontrarte en tantos otros Y aquellos otros y todo será Después logré reconocer el mundo Un adiós es un adiós La soledad no se volvió Y fuimos dos Los lentos pájaros nocturnos Me vuelan ciego sobre el mar La noche entera es un espejo Que en el vuelo de tu soledad Los ángelos perdidos Me vuelan desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar De la noche entera es ungar